¡Buenos amigos! ¡Welcome to the jungle! ¡Oh bueno! ¡No, no, no! ¡Riots! Una plaga. ¿Vale? No llevo ya a la intenta, gente. Antes de nada, muchas gracias por estar ahí y deciros que soy los mejores y las mejores como siempre. Pero directo a los vídeos, no me caso. Muchas gracias por el apoyo que me dais en cada vídeo, ¿vale? Sala de trastornados. ¿Ha sido Crutus Bren? Con una plaguita que ya empieza con alguna fuente corrupta, ¿vale? Lleva adons fuertes. Luego vamos a ver qué tal se da. Llevo caja de ranita porque ya va a la linterna, gente. Estoy practicando un poquito con la linterna. Necesito aprender un poco la linterna, aunque no sea un objeto que me... que pienso que es un objeto un poco... guarrín. Viene y se va. Eso es que está con alguien. ¡Perfecto! ¡Vale! Le va a caer un motorcito así de frielo. Lo que sí que tengo que encontrar es un tótem, ¿vale? Esto es bueno, esto es bueno, gente. Le ponemos un poquito nerviosa la plaguita, ¿vale? Voy a intentar... ¿Te haces, tío, detrás de copia? Cuando veáis a alguien que lupea bien a alquiler, no pongáis, gente... Pongáis en medio, ¿vale? A no ser que sea su último vuelo. Dejadlo que está lupeando, ¿vale? Otra cosa es que diga... Bueno, es que ha terminado la partida y ni el killer ni me ha visto. ¿Vale? Pues entonces sí. ¿Y el compi de esta? El compi que estaba aquí conmigo reparando. ¿Qué the fuck? Va a encendiar, ¿eh? Va a encendiar. Bueno, me va a caer dos motores, por lo menos, gente. ¿Y el compi que estaba aquí? Veas que está haciendo otro motor ahí, porque me da algo, ¿vale? No quiero hacer todos los motores de este lado. No. ¡Madre la bolita! ¡Ja! 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 Vomita Está hinchado No dejes que te vea, Cupi ¿Por qué piensas? Le ha respaneado, tío Qué putada, gente Qué putada Podemos ganar un poquito de tiempo, aunque realmente lo hemos hecho un carajo Todo en aquí Espero que no seas tan worry Vale Me voy a curar, ¿por qué? Aunque me ponzoñe ahora, ¿vale? No estoy todavía tan ponzoñado Me tengo que pegar dos veces, no sé si me entendéis Y ella sabía yo que iba a coger el poder tocho ¿Vale? Entonces Nos curamos, gente A ver, ¿podemos hacer todas las partidas heridos? Sí, vale, guau No, pero yo qué sé, tío No me gusta tampoco Hay que dar un poquillo de vida a la partida, gente Filete Me gustaría yo poder Un poquito yo aquí No ¿En serio? Me he atascado ahí Soy un cipote Aquí cipote es un burro, ¿vale? Muérete tanto, tío Vale, vea por nosotros Lo vamos a alejar ¿Qué hace ahí? Ahora sí que te va a tirar Te va a tocar tirar el chupo ¿Vale? Tiramos, ¿vale? No hace bien O sea, me quiere pillar Pero esto es imposible Pues no, no es imposible Me va a pillar ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a coger la corrupta? Vale, te la va a coger Vale, se cheta Ha hecho bien Chetándose Vete de aquí, pero ya ¡Hostia! ¡Ve, govita! ¡Qué dice! ¿Qué dice tú ese golpe Pésimal de hueca, gente? Y la placa, gente No le gusta a mí la placa Me la he querido jugar Me he querido curar Ahí No le voy a llevar No le voy a llevar a un pull de la puerta Sí, me la he hecho un motor, ¿eh? Aquí veía a alguien, ¿eh? ¿Dónde está? He ido corriendo por arriba Vale, vale Bueno, ahora ya, gente Vale, está en la face Me ha pegado Me saca el compi Nos curamos Señor colado No, gente Déjame que me cure, compi Que la placa pueda pillar el poder ¡Cuidado! ¿Qué está? ¿En el asilo? Vale, vamos a reparar No se nos va el strike Mucho cuidado, gente Cuando vayáis a Cuando vayáis a reparar Curar Tengáis strike activo No se os vaya Eso va O sea O sea, tener Bien pensado En qué momento Lo vais a hacer, ¿vale? Que el tíner esté lejos Porque a lo mejor el killer Dos quiere tunelear Pero se encuentra de repente Y dice ¡Qué caramellito! Venga, compi Chúbete por ahí, claro Animal Tiene que hacer suyo Por ahí lo primero Tira, ¿vale? Lo sabía ¿Lo podemos ir atrás del árbol? ¿Vale? Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, macho Qué falso, tío O sea Qué recuperación Que tiene El poder What the fuck What the fuck Me ha hecho muy bien, hombre Si no pasa nada Si me ha hecho muy bien Va, motorcito, vale En fin, hay habido dos juegos de ir a la tontería Hay que trolleado, gente No pasa nada Hay que trollear Me he comido dos golpes de una Vale, toca ese motorcito el compi Tiene una ruina como una casa, claro Tiene llaves de compi Qué motor está preparado ¿Qué te cojo de estará? Vale Te merece morir, eh Por tutelera, eh ¡Hostia puta! Tiramos esto, eh ¡Qué tutelera! ¡Sucia! ¡Made mía, gente! ¡Pincha a vivir! ¡Está plaga! Estoy muertísimo, estoy muertísimo Estoy muertísimo, gente Adiós, RaymaGames Que la fuerza te acompañe ¡Uh! ¡Madre mía, tío! ¡Al límite! ¡Ese es el... ¡Vamos, señor! ¡Uh! ¡Yo me piro de aquí! ¡Ahí me voy otra vez! ¡Ay, me piro de aquí! ¡Se pone la plaga! ¡Chetadín, chetadín! ¡Yo no quiero morir! ¿Vale? ¡Me voy ya! ¡Puede, estoy muy tenso, eh! Ahí lo he pasado muy mal, eh Al límite, al límite Pero vamos ¡Qué mal lo he pasado ahí Con esa intervención corrupta! O sea, con esa pota envenenada, gente ¡Madre mía! Ahora lo hemos hecho de puta madre, eh Nos hemos tapado los árboles Con las estructuras ¡Psh, psh, psh! Hemos activado Vale, vale Este está todo un chico petado De intervención corrupta Asgapiana Vale Ahora ya tenemos que cuidar De esa gente No nos veis, no nos veis ¿En serio? Está todo el tinca Pero ¿Dónde está aquí? ¡Ustia! ¿No me ha visto? ¿Qué tiene el motor aquí o qué? ¿Qué se ha asomado? Vaya gente ¡Madre mía, gente! ¿Qué está pasando esta partida? Que a mí me da algo Que a mí me da algo esta partida ¡What the fuck! Yo estoy con mucha miedo ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Tiro de caja, eh! ¿Vale? ¡Vamos! 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 Se lleva el sotano, tío Pero a mí este tío A mí quieren A mí quieren que me dé algo, ¿no? ¿Esta partida o qué? ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¡Noooo! ¡Me va a dar algo a mí! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me mataron a mí! ¡Me, me, me, me! ¡Gente, te lo has chocado! ¡Venga pa'l lado, tío! ¡Qué putada! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué partida! La gente ha estado muy guapa y me da igual haber muerto, pero... O sea, que no siempre las buenas partidas o las mejores partidas son las que uno escapa, ¿vale? Hay partidas que están muy guapas, aún no mueren Creo que esta ha sido una partida de esas muy chulas Lo ha hecho muy bien la placa Yo creo que nosotros lo hemos hecho bien Nos ha dado de milagro, tío, de milagro ¡Faltado un oro! ¡Faltado un oro, gente! Los compis escapar gracias a nosotros, ¿vale? La compis va a hincha a vivir con la llave Que no le va a hacer mi falta Sí, que se me la que este compi se podía menos de un poquito, ¿vale? Y... ¡Ey, ahí va cheta, eh! ¡Ey, ahí va cheta! ¡Hey, allí, we play! Bueno, pues espero que os haya gustado la patita Ha habido un momento que me ha... ...tuneleado ahí con el tercer juego Yo pensaba que estaba completamente ¿Dónde? ¿Eh? ¿Qué hay que ver? Disgusting, dice el otro ¿Y qué hacemos? Si se ha ido Por la... It's possible, gente Os copo la carita, muchas gracias por estar ahí Deciros que sois los mejores y las mejores Y que nos vemos en el próximo Vídeo, ten ten, bye, ten like Adiós, os quiero, adiós Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah